¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver todo lo nuevo de Soul C2 y además cómo conseguir la beta para que podáis jugar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo lo nuevo. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Hoy se podrá jugar a la beta de Soul C2, pero necesitaremos tener acceso a ella. Primero, vamos a ver chicos y chicas todo lo nuevo que incluye Soul C2. ¡Vamos! Con el primer vídeo de los tres que han lanzado. Este es el Counter Strike normal. Y de repente... ¡Sour C2! ¡Esto es Soul C2! ¡Chicos! ¡Wow! El juego se jugaba a 64 T-Rate chicos y chicas. En versión normal ahora se va a jugar a 128. Como cuando jugamos Faces, Gamers Club, cuando jugamos chicos y chicas también. Por supuesto, SA todo será en 128 T-Rate. ¡No, no, no! Ahí vemos Overpass, Nuke, Ancien, Overpass de nuevo. Y ahora nos meteremos con los humos chicos y chicas. ¡Confirmado! Soul C2 tendrá, chicos y chicas, servidores de 128 de T-Rate. Importante, la salida oficial es en 2023, pero se refiere al juego completo, ¿vale? Porque solo tendremos acceso a la beta. Ahora vamos a ver los mapas. Más de 20 años de historia, chicos y chicas. Más de 20 años de historia. Los mapas tienen un nuevo look. Mira, mira, mira a los dos, tío. Han básicamente tocado tres cositas para mejorar. Madre mía, tío. ¡Train! Que vuelva a trainar más puro oficial, por favor. Han mejorado, por supuesto. Tienen nuevas físicas, nueva luz. Tenemos Ancien. Y Overhauls, que no sé lo que significa. Ah, vale. Los mapas antiguos se han reconstruido de cero. Hostia, es Overpass, tío. Qué look. Y todas estas herramientas estarán disponibles para los creadores de mapas, chicos y chicas. ¿Eso era Overpass el túnel? Wow. Y vale, esto es más de lo mismo, chicos y chicas. Y ahora vamos a los smokes. A las granadas de humo. Vais a ver las nuevas granadas de humo. Esto para mí es flipado. No sé si va a gustar o no va a gustar, ¿eh? Fijaros en lo que se viene, chicos. Smokes dinámicos. Fijaros en esto. Vamos a ver todos lo mismo. No como antes, con el tema de los One Ways. Se acopla a la superficie, como vais a ver aquí. Encima, si dispara, se va el humo. Y la granada, claro. Wow. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Eso cambia mucho el videojuego, chicos. Eso cambia muchísimo el videojuego. Esto es una barbaridad, chicos y chicas. Esto es una puñetera barbaridad. Vale, ahora vamos a ver como el vlog oficial, chicos y chicas, donde también os voy a comentar más cosas. La próxima era de Counter Strike comienza en verano. Esto es lo que hemos visto, chicos y chicas, con el tema de los humos. Bajamos a los Tick Raid, que es lo que acabamos de ver. Tranquilos, que aquí hay cosas nuevas. La iluminación. Están haciendo una comparación. Fijaros. El nuevo Overpass y el antiguo. Cambia una absoluta barbaridad, eh. Fijaros en esto. Cómo cambia el mapa. Luego tenemos la zona de baños. Es absurdo, eh. Lo que cambia. Y bueno, tenemos en Nuke, evidentemente, también más de lo mismo. Cómo era antes, cómo es después. Me gusta mucho más. O sea, ha recibido una Kray mucho mejor de lo que pensaba, tío. Fijaros. Dos, dos menos, ¿no? Dos, dos menos. Más cositas. Tus artículos bajo una nueva luz, chicos y chicas. Podemos trasladar el inventario de CSGO a Counter Strike 2. Por lo tanto, no os preocupéis. Efectos visuales de alta definición. Fijaros, chicos. No sé si va a tirar el Molotov. Sí lo va a tirar. Pero qué barbaridad, eh. Cómo se ve de diferente el Molotov. Guau. Mejora esta interfaz. Ahora, como veis, como el HUD de Valorant, yo creo, a la hora de hacer kills será más o menos parecido. Un HUD renovado. Efectos visuales. Perfecto. Sonido preciso. Yo, personalmente, con el sonido estaba bastante contento. Y aún más por llegar. Vale, ahora a lo importante, chicos y chicas. El acceso a la beta de Counter Strike. ¿Cómo gano acceso? Y dice que, básicamente, determinará según un número de factores, ¿vale? Básicamente, cuánto has jugado recientemente a Counter Strike. Por supuesto, el Trust Factor y tu cuenta de Steam Standing. Que a lo mejor es que no haya nada raro, ¿no? Será de acceso limitado, chicos y chicas. Básicamente, recibiréis una notificación en vuestro menú de CSGO. Y si recibes una notificación, tienes que darle a Enroll. Comenzará una descarga. Y cuando la descarga estará completa, podremos jugar a Counter Strike. Los jugadores se irán añadiendo poquito a poco. La beta durará hasta verano de 2023. Se podrá solo jugar modo Deathmatch y competitivas Unrated, ¿vale? O sea, las no clasificatorias. Solo, de momento, en Dust 2. Y a medida que vaya pasando las semanas, añadirán nuevos modos, mapas y más cositas. Aquí dice sobre reportar bugs. Podemos usar nuestro inventario en Counter Strike 2. No podemos modificar el inventario durante Counter Strike 2. Esto no sé muy bien a lo que significa. Podemos jugar Counter Strike mientras está la beta de Counter Strike 2. Podemos ganar experiencia en Counter Strike que se trasladará a nuestra cuenta en CSGO. Podemos hacer streaming, podemos hacer vídeos. No podremos utilizar mapas de Workshop en Counter Strike 2. Dice que no inicialmente, pero que supongo que a medida que vaya avanzando el tiempo podremos. No podremos tampoco jugar con los servers de la comunidad. ¿Estaba embaneado en CSGO? ¿Puedo utilizar la misma cuenta para jugar Counter Strike 2? No. Poco más, chicos. Ah, bueno. Y si te han metido un baneo en la cuenta competitiva de días, meses y tal, no podrás jugar a Counter Strike 2 hasta que se pase, ¿vale? No se podrá jugar en Linux o Mac solo en Windows. Esto es todo, chicos y chicas. De lo nuevo de Counter Strike 2. Suscribiros o compartiré toda la información. Vuelven los vídeos a toda hostia. De los juegos que hay más. O sea, me gustaría estar nervioso. Nos vemos, chicos y chicas. Rebente al botón de like si os ha gustado la información. No olvidéis suscribiros. Y lo dicho, nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.